Listo, ganamos Le veo una mierda a ti Jajaja Vuelva yo Cinco minutos más tarde ECO TRIPLE ECO Jajaja ECO EXACURE Un enemigo es legendario ¿No tiene jungla? ¿No tiene jungla? ¿De dónde se refiera? ¡Caños! Hola, acaga ¿No tengo un nivel? ¿No tiene un nivel? ¿No tiene un buen nivel? no, a ver ¿qué guay de objetos me estás recomendando esta mierda? ¿crees que soy support, weón? si me organas me hice support muéstrame el camino y tengo a la victoriosa, mira y mira, weee, baila, weee, weee ¿sabía en donde me gana su joven? no te despiste de mi hijo ya, guan, tenemos caleta de guaaaa, ¿dónde? cheto, madre, se van a caer, se van a caer ¿vámonos acá? ¿vámonos acá? no ah, chucha y van a venir los güeres por aquí, weón me cago jajajajajaja kajajaja no para nuestra bebé Te quiero objeto Mira 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 me ha echado Me ha echado ¿Y este chido de chuch está? No sé que hacía Soñando Soñando, si claro Estaba en base este wey y volvió a decir Este es mi HP wey y viste soñando Yo lo vi en base Me ayudó Julio Si Puede haberme ayudó una mierda Que lata Murieron Yo vi que me haga masu Necesito un desafío No voy No voy No voy No voy ¿Para quién es esa cuestión? ¿De nacieron? Gacha ¡Vac! 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 Los curiosos se fueron de barrando? ¡Que guay! ¡Vac! 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 No, sólo de alertarse. Le dio el cuco. Les error Guba con la oder könnte. ¡Vacola,yeah, inspiring! No te viste ni un segundo Ten cuidado, Jorge ¡No! ¡Tenía! ¡Uh! ¡Qué manco! ¡Tenía Ignite! ¡Ayuda! ¡Lo dejé golpeado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, hermano! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No me la creo! El que le ha venido con Ignite, pues, güey Ni yo había visto un heal y dije, bueno, el heal Bueno, ahí se Y claro, pues, Julio se me tiró a tiro Hacia Bocajarro Con una wave de como dos minions Me empezó a pegar, pues, me iba a matar Pero de la nada llegó mi wave de mí y me lo maté Voy a comprar Con la definición perfecta de esto Te digo, si alcanzaba las botas Ha sido hermoso Ha sido hermoso Mi lugar está en lo más alto Econ está Dale ¿Puedo llegar? No, no llegó el cordete Ataí bro Tome a estar ahí Buenísima Esto es main echo Puchano, puchato, puchato Ok No a ver si fueron los one Si se van Oh oh, viene el toro Voy, 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 voy Tómalo por los cuernos, güey Lo matamos Tiene para atrás, tiene para donde Dale No, es que como que Venía, venía a cagar a hacer un cerro Puede que, ah, el culo ya, no sé No, en serio, tu escudo Tiene tanto Ah, concha madre Si querés te tiro el escudo para que lo vayas Dale No, si, no, si, era cuando lo agarre Pero ya me... Puta la verdad No puedes ordeñar estas No puedes ordeñar estas Oh Seis Muéstrame el camino Seis Bueno Echo está a seis también Vamos a los otros dos, cinco, perdón Cuidado no está Echo No está Echo No está Echo, estoy ni solo Si, si Mira Dale, dale, ¿vienes, vienes? Ah, chucha, no, no está bien No, porque no venimos, p*** Vamos, vamos Ulta, 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 ulta Si, si, yo soy de AP Mira, mira Mata a este que no tiene ulti, mata a este Déjamelo a mí, déjamelo Escuchame, escuchame, escuchame Escuchame, escuchame, escuchame Altar, cabrón, altar Tu, p***a, va lento Por eso, bueno No, 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 ándate ahí, man No, 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 ándate ahí, man Chau No, 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 ándate ahí, man Cuidado ¿De donde te vuelte? Sí Chuch 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 ¡No te despistes ni un segundo! ¡No te despistes ni un segundo! Estos guanes como puchean la cago El guan no se armó mucho Nos sacamos dos niveles Tanto vamos a soltar Puta no Esa weá no tenemos el tiempo del altar weá Podríamos despedirlo Porque yo tengo ulti, con esta si alcanzo a tener ulti Terrible rabia con la cifre ¡Mira mira un lobo! ¿Escuchaste? Un lobo es gratis Dale 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 Los dos bajos, los dos bajos la terra está más... ¡Mirió el bajo! ¡Mirió el bajo! ¡No weá! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Dale ahora sí! ¡Uy no le tiró! ¡Te tiró Jeal! ¡Dale anda 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 anda! ¡Mirió el bajo! ¡Mirió el bajo! ¡Mirió el bajo! ¡Dime! 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 ¡Sí! ¡Mi! ¿Cuál? No, no, no... ¡Es que en el clan que tengo de counter, güern! ¡Ah! ¡Majó! ¡Majó... ¡Fuérre que yo estoy con un amigo en... ...Jugando a los let, güern! Voy a top, pido hasta los 3 ahí LOL Ah si vos, si te acordáis que el Julio como que hizo una huella terrible rara conmigo También jugando Pero esta la huella rara Jorge No tengo visión de nadie Yo tampoco Ah, entonces queda la chubucha pendejo, bueno si el Julio no puede captar bien la onda Perdón Zorba No, si esta bien Tanqueo No, si esta bien dale no Dale Chau chau No, lo que es que habiamos reclutado en contra de un Julio Y se que el weón Igual tenia harta motivación como que sea muy motivado Pero como que el Julio Dos días y el Julio se creía jefe Y empezaba a criticarnos A hacer como que ya yo mando aquí la huella Y lo tratamos de en su momento de aceptar Porque igual como que tal vez el Julio solo quería mejorar el Clampo Pero ya el Julio andaba mucho weón Así que lo mandaron a la chucha Esa hueá me esta contando Esa hueá me esta contando No puedo, no puedo, no puedo Estoy pegado Estoy pegado, no se que pasa Tengo 5000 de lag No puedo Me decían yo estoy contando mi historia Tampoco pego 6000 de lag Sale ahí Que bajo Que gate 6000 de lag Nada que hacer Un impotador se ha reconectado Y volvió esa pelea Adóptate cualquier situación ¿Sabrás el error que soy de tanque? Juego como que se hicieron a la muerte a mi weón A ver más de corazón de hielo el toque Si, o sea si yo Toda mi vida juego así a la A la Morgana 3v3 Y rinde caliente Me decían que Es lo que vale en este En esta composición Porque estoy tan squeezy Y el Wukong Que tiene que abrir más que Y pegar Prefiero yo tratar de buscarme un focus Porque al final Cuando inicio Me quedo con topo weón Y no crees, sigue pegando fuerte weón El ego ahí Si Son los 3 Si no, si está bien Escuchan Nomás Nosotros diríamos Vamos, juntémonos Patos weón Dale, juntate patos Nomás No, buen Caray, cuidado, 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 cuidado Hala que mierda No importa weón No importa weón Si weón se está puchando weón No, pero me da rabia weón Es horrible Es fuerte un 6.000 de lax Lo Me agachaste weón Si Morgana Sacando conexión de hielo Weón sigue pegando harto weón Porque la reducción de culto Le ayuda Mucho Si Lo De hecho Lo Es Así No así nomás con el frk aunque lo echaran de mi team